¡Hola amigos de Ciencia Cultural! ¿Cómo están? Hoy estaremos hablando sobre el Día de la Madre. Se celebra en Bolivia el 27 de mayo para agasajar a las progenitoras con diversas formas de muestra de cariño, lo cual les hace sentir amadas. ¡Veamos! El Día de las Madres es un día festivo no solamente para el ser que nos dio la vida, sino también para las tías, primas, hermanas, abuelas y bisabuelas que son madres. En nuestro país se tiene la costumbre de reunirse con toda la familia y compartir un almuerzo o cena. Se destacan regalos florales y pasteles que se pueden encontrar con frases dedicadas a las madres. El origen de esta celebración remonta al 27 de mayo de 1812, día en el que cientos de valerosas mujeres de la ciudad de Cochabamba lucharon por la independencia y libertad, revelándose en contra del poder colonialista europeo que esclavizaron y mataron a muchas mujeres para robar nuestras riquezas. Los primeros levantamientos fueron en los departamentos de Oruro, La Paz y Chuquisaca. Y en 1809, Cochabamba se unió a la lucha con el único fin de derrotar el dominio español. Uno de los líderes fue José Manuel Goyeneche, quien era cabecilla de la resistencia española. No obstante, por la sublevación de Cipe-Cipe, tuvo que escapar hacia Argentina para invadir sus provincias y debilitar la revolución que inició en ese país. Rápidamente volvió a Bolivia junto con sus tropas fortalecidas y se enfrentó a las tropas de Esteban Arce, hasta derrotarlo en fecha 24 de mayo de 1802. Tres días después, se consolidó una resistencia de mujeres cochabababinas en la colina San Sebastián para defender a sus familias. Cientos de mujeres fueron acribilladas y murieron a manos de las fuerzas españolas. Por la valentía y valor demostrado aquel 27 de mayo, se recuerda el Día de la Madre Boliviana. Esta conmemoración se volvió un decreto el 8 de noviembre de 1927. Desde esa fecha, todos los bolivianos festejan a las madres por dar la vida a sus hijos y por el milagro de la maternidad. La madre es el ser más parecido a Dios, porque crea vida y la preserva. La sensación de protección solo la podemos experimentar del regazo de nuestra mamá. Mi nombre es Laura Zucata, no olviden darle like a todas nuestras redes de Esencia Cultural. Hasta la próxima.